La moción que hoy les traemos en este pleno casi vacío, sin apenas concejales, la moción que hoy les traemos por parte del Partido Socialista es sobre los problemas que tiene el Gobierno de Majadahonda y el Gobierno de Las Rozas con la falta de coordinación. Los problemas que se han generado ahora últimamente es un ejemplo más de lo que está pasando entre estos dos municipios. Este problema que ha acontecido con una discoteca, que tiene ruidos que los da desde Majadahonda y con una línea que no existe porque es una línea que está en el aire y que no impide el paso de los ruidos, una línea entre dos municipios, los ruidos los reciben los vecinos de Las Rozas, pues es una muestra más de la falta de coordinación entre ambos gobiernos. Los vecinos nos decían que llaman a la policía y la policía dice que no puede hacer nada, claro, porque no puede, lógicamente, y hasta ahí lo entiendo, si está ahí lo entendemos nosotros también. No pueden desplazarse porque la ley se lo impide, no pueden irse a otro municipio para impedir los ruidos. El que los vecinos de Las Rozas tengan que soportar los ruidos de Majadahonda por una discoteca que está en el otro lado y no se arregle, pues lógicamente también es fruto de esa falta de coordinación. Yo les animaría a que hablaran con sus compañeros de Majadahonda, que espero que, en fin, que allí, pues, que están gobernando, que hablen de los problemas que tenemos entre las dos ciudades y que solucionen los problemas y que empiecen por este. No alcanza a entender el motivo de por qué dos municipios contiguos tan similares entre ellos, que además son gobernados por el mismo partido, lo que supuestamente conllevaría ciertas ventajas al interactuar y facilitaría las relaciones y con el que supuestamente se comparten algunos aspectos de la visión que se tiene para dichos municipios. En cualquier caso, creo que, aunque coincido con la premisa, el acuerdo recogido en la moción es muy inconcreto, lo que me impide valorar la incidencia negativa o positiva que la toma del mismo pueda tener en nuestro municipio. Por ello, me extendré la votación. A la propuesta en positivo, es decir, al que lleguemos que esta moción, esta propuesta que usted realiza sea constructiva y lo que digan, creo que sería oportuno una unanimidad en este caso para mandar un mensaje claro al otro municipio de que pensemos lo que pensemos de manera particular sobre muchos aspectos políticos. Creo que aquí nos tenemos que unir todos, como en otros temas que hoy veremos, en cara de ayudar a los vecinos y de proporcionar un frente común para que se actúe con la máxima dirigencia para solucionar el problema. Nada más. Muchas gracias. Desde Unión Progreso y Democracia siempre vamos a estar del lado de los vecinos que padecen problemas generados por el ruido. De hecho, la lucha contra el ruido para nosotros es una prioridad. Por otro motivo, el email que nos mandó el vecino a todos los grupos políticos de este ayuntamiento el día 30 de junio, porque explicaba muy bien en ese correo electrónico los horarios donde padecían el problema, que era de 11 de la noche a 5 de la mañana, exceptuando ese día, que los ruidos habían empezado ya a las 6 de la tarde. Hablaba de las urbanizaciones afectadas, cosas que usted ni ha mencionado en su intervención ni ha mencionado en la moción, que hablaba de los altos del Burgo, Vista de Sierra, El Faro y los vecinos de la calle en Tequera. Hablaba además de forma muy sensata en ese correo que hemos recibido los grupos municipales para decir que su objetivo no es cerrar la discoteca, sino que durante la noche los ruidos se queden dentro de la discoteca y no compartan estos problemas con el resto de vecinos que tienen todo su derecho a descansar. No hemos terminado de comprender un poco la propuesta de la moción y, a pesar también de las explicaciones dadas ahora, lógicamente nuestro grupo, como cualquier otro grupo, no se puede oponer a que haya una mayor coordinación entre municipios, pero nos parece una propuesta general, no concreta, que lógicamente no podemos dar en contra, pero tampoco vemos motivos para apoyarla directamente. Gracias. ¿Usted ha tenido y ha oído que hay problemas de ruido en el municipio de Majadahonda que afecta a los vecinos de Las Rozas? Y dice, a ver, a ver, ¿cómo me subo yo a este carro? Pues ya está, preparo una moción. Y como le quedaba muy escaso el argumento de los ruidos, dice que añado a esto, pues a ver, que yo recuerde la cabalgata y el Gran Plaza, ya está. Y así tiene la moción más cuerpo. En fin, que repito, señor Ferrero, es usted un auténtico artista. Pues este grupo municipal se coordinó y se puso de acuerdo con el grupo municipal nuestro, en Majadahonda, y presentamos un escrito conjunto en registro pidiéndole al señor alcalde de Majadahonda que lleve todas las actuaciones necesarias para que se garantice el descanso de los vecinos y se cumpla, como ha dicho muy bien el señor Brown, la legislación de protección frente al ruido. Además, le pedimos toda la documentación relativa al funcionamiento y licencia de esa discoteca. Yo soy de un pueblo pequeño y normalmente con el que más te tienes que coordinar es con el pueblo de al lado, porque normalmente es con el que tienes más, vives más, tienes más roce y puedes tener más problemas. Y nosotros nos coordinamos y trabajamos conjuntamente. Hace dos o tres días estaba hablando yo con el teniente de alcalde, primer teniente alcalde de Majadahonda, con Ricardo Riquelme, que además en una ocasión fue unos meses concejal de aquí. Y estábamos hablando de este tiempo y se va avanzando con la policía y con los jefes de policía. Y usted, aunque no lo diga, si nosotros votamos que no, usted va a decir lo que no es verdad, que es que el equipo de gobierno vota en contra de los vecinos de Las Rozas, que sufren ruidos por no enfrentarse con los vecinos de Majadahonda. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a apoyar y hacer nuestra la enmienda de don Carlos, de que ponga intensifique. Y si pone intensifique, como ya hay relaciones y queremos hacerlo, pues aceptaríamos y entonces podríamos votar a favor. Si no lo acepta, tendríamos que abstenernos, porque don Miguel Ángel me hace acabar, si no lo acepta, incluso no estando de acuerdo con usted, nos abstendríamos para que saliese, porque para el Partido Popular y este equipo de gobierno, lo primero son los vecinos, la defensa de la empresa de los vecinos. Claro, es que así entiendo yo a los ciudadanos, pero los de verdad, insisto, no los del Grupo Ciudadanos. Claro, lo entiendo. Mire, don Miguel Ángel, del Grupo Ciudadanos, pero no de los ciudadanos a los que me refería que son los de verdad. Don Miguel Ángel, antes de empezar esta moción, no solamente existe una coordinación total y absoluta con el Grupo de Majadahonda Socialista y con la Comisión Ejecutiva de Majadahonda, sino que además mantengo una reunión cada dos días, que hablamos todos los días. El secretario, la portavoz, me ha llamado cinco minutos antes de hablar y me había llamado otra vez antes y esta mañana otra vez, porque el Partido Socialista sí que está coordinado, lo que pasa es que no necesitamos allí poner en los medios de comunicación para una reunioncilla de la nada, que parece que sin ustedes los ayuntamientos no funcionarían. Parece, vamos, de verdad, que descienden ustedes de la pata del TIR. Y de verdad, ya vale de hablar de...